pues nada chicos salimos vamos a hablar con el moguri a ver si tenemos alguna carta ha llegado una carta para jitan cupo vale carta de lluvia para ritar no van a volver a la sandía me aburro si no esté de muchachos mentira vendera voy a poner un teatrillo no callejando la sandía y es directo ocupada la verdad es que el dueño de la taberna cerró el negocio decidió abrir un teatrillo y me pidió ayuda vale tu amiga va a poner un tratillo que emocionante algo más ojalá llegue alguna carta con nada nos vamos y a ver a dónde tenemos que llegar a dónde tenemos que ir por cierto por aquí había cositas si aquí había algo estatua de los poduris según en la mitología del podri es una ave portadora de felicidad el primer petróleo de un amante de los pájaros mandó construir esta estatua que se han conservado con esmero las generaciones posteriores vale pues nos vamos hoy ahí había algo pues un poco de eso pero bueno vamos a ver el trainer el caballero del qué ciudad más grande creo que me he perdido perdón qué tipo más raro que quieres es que me he perdido me acompañáis al castillo jajajaja qué gracia te has buscado una buena excusa pero mira con un tipo tan ortero como tú ni hablar qué piensa que es que el trainer está ligando seguramente pero bueno si quieres salir conmigo chato tienes que mejorar un tu estilo no se ha enterado de lo que ha pasado como esa moza te ha dado calabazas vas a probar suerte con esta vieja bueno a mí no me importa ser plato de segunda mesa que esto es tan extraño yo ya me había hecho ilusiones son encurtidos de verdura guisa típicos de lip blue quieres uno qué olor más fuerte cuando más apestosos más sabrosos bueno pues dame uno pero qué bruto ni la gente de por aquí nunca se los come de un solo bocado o total si está buenísimo lo dirá de verdad o lo dirá de igual no lo sé pero bueno hablo con mi cuenta pronto empezará la gran cacería quién crees que va a ganar yo apuesto por iván tú crees he oído que este año participo en la barrera de dragontina te apuestas en el almuerzo vale muy bien vamos para acá arriba me interesa ir por aquí arriba no me acuerdo exactamente para dónde tenemos que ir vamos a hablar con esta a ver lo que me cuenta hola hola ay 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 qué desastre no he vendido nada los encurtidos de verdura guisal son muy buenos pero huelen tan mal si tú lo dices a ver esta es la que quería ligar he venido a ver la gran cacería pero de paso compraré algunos souvenirs uff hay tanta variedad que me cuesta decidir el aceite de bichuburi es muy original pero me da un poco de asco pues sí no te voy a decir que no puede ser que pase bueno pues vamos que nos vamos voy a entrar a la tienda que es a lo que he venido a la tienda de armas que puede ser algo interesante hola qué queréis ganar a la gran cacería si compras alguna de mis armas seguro que lo consigues vale tenemos una tenemos otra no tenemos vale vamos a comprar una me viene bastante bien tenemos una esta no tenemos pero no sé si pillarla creo que mientras no la voy a pillar vale eh vara tenedor manilla de cuero tenemos en uso dos brazad de cristal no tenemos ninguna oye 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 si me compro toda la tienda si queréis eh vale uno eh duelistas voy a pillar otro sombrero no tenemos ningún sombrero en serio vale chamago chamego voy a pillar uno por pillar pero no esto de esto tenemos uno de esto solo uno estoy gastando todo el dinero aquí chicos braza de vino vale no hay ninguno más vale perfecto me he comprado todo lo que tenía que comprar o eso creo por lo menos para ir relativamente preparada a la gran cacería pero bueno vamos a volver y vamos creo que tenemos que ir al castillo a ver lo que nos cuenta creo recordar no estoy al 100% seguro pero creo que hay que ir al castillo tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe secuencia las compras de vino ¿qué será esto? ¿qué olorcito dulce más bueno? me compro unas pocas guau las tiendas de liblum están llenas de cosas que no nunca había visto ¿será algo de comer? tiene buena pinta se parece a los buñuelos de incesto que preparaba el abuelo descuentos especiales para la gran cacería hoy último día anda parece que hay una fiesta me pone esto por favor oh ¿eres amigo de algún moguri? ¿eh? ¿por qué? son nueces de cupo a los moguri les encanta ¿ah sí? no lo sabías pues te llevan las últimas y como eres tan mono te la regalo oh vivía ligado gracias nueces de cupo a propósito ¿qué es la gran cacería? dejan sueltos por la ciudad a unos cuantos animales anda una fiesta mayor con animales suena muy divertido gracias vaya no me ha dejado advertirle que se trata de bestias salvajes bueno ya nos enteraremos ¿no? vamos ¿y a dónde vamos? eh pues vamos al barrio teatral o al castillo de litro a barrio teatral creo que toca ir creo realmente en serio no me acuerdo exactamente si hay que ir al castillo o al barrio teatral a ver sé que vamos hay que ir al barrio teatral para ver si está la gente y al castillo también a ver si está Daga pero no me digáis más pero bueno vamos y nos vamos chicos todo el mundo quiere pelea bueno busca jugar a las cartas la máquina de vapor vamos allá a ver lo que nos cuentan por fin he podido regresar al castillo ¿dónde estará la alcoba de la princesa? tanto la ciudad como el castillo son demasiado grandes disculpe ¿podría usted decirme dónde estoy? ¿cómo te has perdido? ¿no te da vergüenza un soldado tan grande como tú? no importa te ayudaré este es el puente que une el castillo con el muelle para los barcos voladores mira ves aquello tan grande justo ahí delante es el muelle pedazo de sitio la verdad y aquí el barco volador tan enorme bravo bravo eres un lince ese barco volador con el casco rojo es el rival número 2 es el nuevo modelo inventado pero grande puedo volar a un lugar sin niebla gracias a un motor de vapor increíble ¿puede volar sin fuerza de la niebla? ¿en qué mundo vives? a partir desde ahora se llevará el vapor el vapor es agua a diferencia de la niebla no perjudica la salud jajaja el progreso ha llegado al libro ya era ahora con todos los años que habrás pasado tú por libro pues nada vamos que nos vamos a ver este que dice en el barrio teatral las cartas están muy de moda ¿sabes? es facilísimo encontrar un rival con quien jugar si quisiera jugar a las cartas jugaba pero por ahora no let's go vamos a ver que nos cuentan hola Miguel Ángel artista novato ¿qué ganas tengo de que empiece la gran cacería? voy a pintar un cuadro inspirándome los cazadores pues vale perfecto gema bruto mira hay un chocobobo lo habéis fijado pues nada sigamos y vamos a ver si encontramos a nuestros compis vamos a ver aún no ha vuelto nadie sin ellos esto está demasiado tranquilo hay todavía me da vuelta en la cabeza ya es es esta hora ¿qué estará haciendo Daga? toca las campanadas chicos ¿qué puedo hacer yo? suenan las campanas ¿habrá terminado la función en el barrio teatral? ¿deseáis algo? me gustaría dar una vuelta por la ciudad lo lamento princesa Barnett pero no es posible órdenes del gran duque pronto se celebrará la gran cacería la ciudad está llena de gente que viene a verla y no son pocos los vivones que aprovechan para cometer fechorías es muy peligroso además poca gente sabe que estéis aquí por vuestra seguridad de momento debéis permanecer en el castillo entiendo no desde aquí no puedo solucionar nada yo no he venido a Liblum para quedarme aquí cruzada de brazos lo único que quiero es ayudar a mi madre sí que está Hansel y Gretel chicos Hansel y Gretel ¿eh? ¿y tal? ¿por qué no vas avisado de que estáis en Liblum? nosotros también somos miembro de la pantalla de Talantus Tatantus ¿eh? es cierto el jefe nos lo prometió nos dijo si me traéis un tesoro os daré miembro de Tantalus jajaja y mira uh ala un gorrión artero este sí que es un buen tesoro viva chupi ¿qué tal salió el plan? más o menos bien la princesa Garnet está en el castillo no hay quien pueda con Tatantus ¿ya has utilizado tu táctica habitual con la princesa? ¿quieres salir conmigo guapa? jejeje que va está muy liada y además no pegamos ni con cola no es verdad seguro que ella te echa de menos claro ¿por qué no vas a verla? que vaya bien estamos contigo no sé si ya habrá hablado con Cid iré a verla y no es mala idea vámonos cogemos galis que como veis hay un montón de cofres 200 vale perfecto 97 y subamos para arriba chicos let's go minibruesia vale parece que no hay nada más por aquí no os voy a decir que no y tenemos que ir al castillo vago y los suyos ¿qué les habrá pasado chicos? ¡achis! se recupera me siento como a nuevo cuando se percibizó el bosque pensé que estábamos perdidos suerte que había una salida todo gracias al compadre que encontró ese río que sale del bosque antes de darle el mapallitán ¿ahora qué hacemos? jefe no podemos dejar ahí el compadre primero daremos de beber agua del manantial a los que están a orillas del río para que recuperen fuerzas tú hazme de guía cero en cuanto a Blanc el bosque maldito es mejor dejarlo perdificado ¿cómo dices? no me interpretes mal Tadrantus jamás abandona a un compañero en apuros ¿y entonces? piénsalo ¿crees que Blanc quería que devolviéramos la vida a ese bosque asesino por él? tienes razón habrá que buscar otra solución debe de haber alguna manera de quitarle la perdificación solo a él lo intentaremos por todos los medios entendido oye Cina ¿qué haces aquí? voy a hacer café con este agua sale estupendo ¿sabes lo que espera a quienes no ven mis órdenes de inmediato? no jefe no por favor voy a allá misma buscadlo además pues nada parece que están tocados lo de lo de la banda perdón chicos pues nada chicos tenemos que ir al castillo y vamos a ver lo que nos encontramos no digo nada y lo digo todo vamos a ver let's go let's go let's go let's go no se puede pasar sin autorización del gran duque el agua de la fuente de la vida en conmemoración del vigésimo aniversario de la coronación de Zik IX obra de Mauricio escultor de la corte habrá donde poner una medalla parece que no o no lo sé pero tenemos que buscar la manera antes de nada vamos a ver si está aquí se habrá escapado ¿qué pasa strainer? seguro que esto es hora tuya ¿dónde está la princesa? cálmate capitán si yo acabo de llegar no la encuentro por ninguna parte y eso que le había pedido que no se moviera de aquí habrá salido a tomar el aire ¿cómo puedes quedarte tan tranquilo? antes de venir a Irvum la princesa nunca había corrido peligro nunca jamás ¿y si le sucediera algo cuando está sola? es inútil hablar contigo este soldado irá a buscar a la princesa vamos a volver a buscar a la princesa cogemos brazal de cristal un E.T. ahora vamos con Mowuri hola Mowuri tragar la carta Mok una carta Kupo una carta de Kumoku Kupo gracias por traérmela Kupo carta de Kumoku para Mok Slinky vino a verme Kupo dijo que había descubierto un lugar donde quizás haya cosas interesantes y enseguida esas mencionas allí ojalá hubiera quedado más tiempo Kupo ¿a dónde habrá ido Kupo? si sabes algo avísame Kupo oh Slinky de Tike Kupo ¿habrá venido también a Irvum? Kupo ¿habrá venido Kupo? no tiene pinta quiero pedirte algo Kupo aceptar gracias tienes una carta de Mok para algo por aquí hay algo más creo que no vale tenemos que buscar a la princesa ¿dónde se habrá metido Daga? no lo sé pero vamos a hablar con esto hola vale todavía no me dejan así que bueno lo que he hecho hace dos minutos no me ha valido la pena esa canción la he oído antes ¿será Daga? viene de arriba no se puede pasar sin autorización de gran duda tengo que hacer algo para que este tipo me deje pasar si me disfrazo de soldado seguro que podré pasar es lo que me faltaba chicos vamos a por él como veis banda sonora Daga cantando o Garnet despierta no es momento de dormir ¿qué? ¿qué pasa? por arriba anda un tipo sospechoso ¿qué? ¿quién? ¿dónde? por aquí sígueme no por ahí no está está en la colva ¿dónde? ¿dónde? sal de ahí quien quiera que seas ¿pero qué haces? pan comido pues nada ya voy disfrazado de soldado y le hemos dejado ahí derrotado con esta pinta no os sospecharán y podré subir en el ascensor voy a ir lento por si acaso hasta luego colega y subamos hacia arriba ya nos hemos quitado hasta el disfraz y todo ¿para qué? voy a necesitar el disfraz ya ya que estoy aquí nadie me puede decir vete por aquí aquí hay un tipo de viendo la máquina por aquí también no voy a hablar con los soldados porque pueden que me echen pero bueno aquí estamos chicos pedazo de cena la verdad es que está muy pero muy chula ahí está tan bonita y tan bella pobrecita parece triste que canción más bonita ¿cómo has llegado hasta aquí? jejeje para mí llegar hasta aquí está chupado claro para infiltrarte en un castillo es cosa fácil ¿no? vaya ha sido un elogio o uy qué alto es esto la ciudad se ve diminuta anda si hay un telescopio echemos un vistazo ven ven a ver a ver a ver hombre primero deja mirar a las estas pero bueno puerta del sur mira se ve la puerta del sur ya la están reparando lo dejamos hecha polvo seguro que las obras llevarán su tiempo detrás de esa montaña está la sandría seguro que nos están buscando hay un chocabó en el bosque ¿se habrá separado del grupo? bueno lo sé pero pinta pinta parece que hay un bandado habitado ¿por qué no echamos un vistazo cuando pasemos cerca de allí? bueno si me acuerdo pues lo echaré ¿vale? pero por ahora no lo sé Brumecia está rodeada de montañas para llegar ahí hay que atravesar una gruta que hay al pie estoy mirando porque ya no sé lo que nos falta por mirar porque creo que nada pensaba que me avisaban decían vale ya te toca mirar pero mira aquí aquí queda algo es un río que corre cerca de la puerta del sur siguiendo el río se llega a la puerta del sur a ver a ver déjame a mí se ve bien ¿verdad? no hago más que causar problemas a todo el mundo lo está pensando el gran duque de Zik ya lo sabía todo incluso había pedido a los de Talantus que me raptaran no importa cuando me fuercen las cosas no suceden antes de que yo a ti ni de hacer nada siempre ¿qué te pasa Daga? oye Gitán ¿por qué me has traído hasta Liblu? ¿lo hiciste porque tu jefe te lo ha ordenado? claro que no Daga lo hice porque quería ayudarte no me lo pidió nadie me fui de Talantus porque no estaba de acuerdo con el jefe eh lo siento no lo sabía no importa además no es la primera vez ¿Titán? sí dime ¿cómo ibas a secuestrarme? pensaba usar hierba morfeo es un homífero para niños pero si le das a un adulto una buena cantidad se duerme como un angelito y como yo te pedí que me raptara no hice falta usarlo ¿me podría hacer un poco de esa hierba? es que últimamente no duermo bien mejor que no tome medicamentos ¿quieres que duerma contigo? ¿qué preguntas son esas? no soy una cría bueno se la ha tomado como una cría pero podría sonar peor de lo que suena pues precisamente por eso lo digo nada nada olvídalo eh cambiando de tema esa canción es la de que cantabas la de Adali ¿eh? esa noche estaba despierto es muy bonita ¿de dónde viene? no sé dónde viene y de dónde la he aprendido pero desde pequeña la canto cuando estoy triste y enseguida me siento mejor no me siento tan sola y me da fuerza para seguir adelante es una canción misteriosa ¿por qué no vuelves a cantarla desde el principio? una armadura sin igual y además desde mi talla esto y aquello y póngame uno de estos también hay que estar bien preparados no sabemos cuándo atacará a Bré 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 Su majestad no tiene intención de atacar ¿cómo te atreves a decir algo semejante? la reina nunca haría una cosa así y como es que conoce también a la reina ¿quién es usted? yo soy un fanático de las armaduras que he pasado por aquí ah sí entonces quizás puede ayudarme a elegir una armadura que me quede bien lo siento tengo prisa ¿cómo se escapa? nuestro amigo strainer adelante batallón Pluto qué figurillas más putres no las había visto nunca ¿de dónde las has sacado? ¿en un anticuario? jeje con la flota de aria de Zid terminaré con tus antiguayas en un justo me ataques con barco podadores contigo ya no juego más ala no espera figurilla de familia real hombre vista a visto se parece mucho la reina barnet la han captado aquellos magos negros son más como este muñeco pobre vi sigue preocupada siento una agitación en el aire como si se adicionara algo terrible oh mi amado flage ¿dónde estáis? os necesito tanto esta vez todo irá bien gran duke no ha funcionado no puede ser burilo no aguanta en el aire ni 10 minutos no desde que soy un bitch es como si hubiese cogido el cerebro pues si es lo que parece oye daga no 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 ¡Gracias!